Muy bien, entonces ahora vamos, a ver, ahora está la gente del Centro de Educación Física, la gente de Taipurma, mira, octavos últimos, mira dónde están ahora, espectacular, los últimos cerramos primero, a ver el Centro de Cubinado, a ver la educación raíz de Itapeña, a ver el caso, bueno, a ver, hacemos marcha, 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 cerramos, va, marcha, 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 dale, dale, hay algunos que abandonaron ya, allá estamos a la mañana, a ver, listo, empezamos por allá, y ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, te quiero, va, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aquí hay una, tres, va, uno, dos, tres, uno, dos, cuatro, adelante, uno, nueve, uno, nueve, uno, nueve, tres, hacia adelante, va, un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, fíjense ahora, cuánto, esta persona, alivio, nueve, tres, siete, fíjense ahora, un, dos, cinco, seis, siete, ve, uno, dos, cinco, siete, ve, cinco, seis, siete, vak lui, tres, siete, Beyonce, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un paso hacia la derecha. 1, 2, 1, 2. 3 hacia adelante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trato en el lugar, va. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el cambio. Cuidado, se pate hasta 5 o 20 estelando, porque hay que no entender esa posición. Largo y largo de la otra pierna, vuelto hasta 5 o 20. Después yo me puedo tomar 4 o 5, ¿qué te dijo? Sí, que todavía es la parte de arriba. Muy bien, última, ordenamos esta parte, fíjense, se pate a la mano de su hijo, ¿qué? Muy bien, nuestra rutina consiste en realizar de 5 a 10 minutos, hacer ejercicios de abajo, inclinamos sobre un tobillo, muy bien, cuclillas, arriba, movilidad de rodillas, bien, tobillo, bien, va, 1, 2, 3, 4, abajo, atrás, abajo, acá, abajo, acá, abajo, acá, 1, 2, 3, 4, preparo, 1, 2, 3, 4, y junto, bato en el pecho, mantengo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y planteo, 2, 3, 4, avanzo, hacia el otro, muy bien, agarramos botellitas nuevamente, vamos, adelante, 5, 6, 7, 8, y esta es una parte de los abdominales que estamos trabajando, muy bien, abajo, ahora trabajamos los oblicuos, flexiona rodillas, hacia un lateral, comenzamos, eso para el grado de la mano, y esta es una parte de los abdominales que estamos trabajando, muy bien, abajo, acá, abajo, El del mundo es un arte marcial de origen coreano que se fundó en el año 1955 cuyo creador es el general Tyson Key son de la escuela de corrientes pertenecientes de la academia del maestro Jorge Salazar es una disciplina donde se da hincapié a cinco principios del taekwondo que después se reflejan el resto de la vida cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, espíritu inomable todos ustedes son alumnos muy chiquitos ahí está aplicando la técnica ahora la misma técnica a una velocidad real y defensa contrabando y intento de uso del celular center en el mundo toda la línea Jiménez en el tiempo menstrual y que ya vengan pero hay que entrar acá está la en el universo es un arma de fuego supuestamente ahora la valorizar nuevamente 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Al piso, uno, arriba, uno, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un aplauso, movimiento, tiro, muy bien, ahora sí, formamos todo, avanzando, avanzando, formamos todo, todo, muy bien, al piso todo, ya, las manos de movimiento, las manos de movimiento, ya, griste, griste, griste. ¡Miré! ¡A este público! ¡Miré! ¡Mm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!